Bueno, como todos saben, yo asumí funciones, fui mencionado el 10 de diciembre y asumí funciones el día 8 de enero. Cuando ya es 8 de enero, el tema carnaval ya está avanzado, ya hay cosas que ya se decidieron, ya hay acciones y trabajo ya hecho. Principalmente el ministro de Turismo, José María Rúa, ha avanzado y ha ya asistido a varias localidades de la provincia en cuestiones que tienen que ver con el carnaval. De la misma manera, también aquí venimos a apoyar y acompañar a lo que la Municipalidad de Posadas está presentando hoy. Bueno, para mí como referente de la parte cultural provincial, bueno, es fundamental revitalizar esto que está tan enraigado en la cultura misionera y que seguramente Benito del Puerto, que seguramente San Javier, seguramente San Ignacio, bueno, todas las ciudades de la provincia que contienen la costumbre y la cultura del carnaval van a ir creciendo con esto porque es lo que corresponde. ¿Cuál es el plan de trabajo que tienen ya para este año desde el Ministerio? Bueno, nosotros vamos a hacer, hago una invitación formal a través de ustedes, la presentación oficial de nuestro equipo de trabajo y todo el lineamiento de todo lo que tenemos planificado para el año 2020 y las previsiones y las cuestiones estratégicas que queremos desarrollar en los cuatro años, pero fundamentalmente lo del 2020 se va a presentar el día 18 de febrero. En el Parque del Conocimiento vamos a hacer un acto que va a pasar también por el lado de un concierto muy importante con músicos misioneros, músicas misioneras y también una visita muy especial de alguien muy importante que va a estar tocando el piano con autoridades de todo el litoral, autoridades nacionales y provinciales. Ese día vamos a presentar el plan de este año de cultura. ¿Adelanto? ¿No se puede dar un adelanto? Sí, lo que ya es de conocimiento público son las regiones culturales de la provincia que van a ser cinco, ya estuvimos anunciando lo propio en El Dorado, ayer estuve en Campo Grande, la otra región va a ser Puerto Rico, luego Apóstoles y también la ciudad de Posada por la zona capital.